Romance 105.9, ponlo en tu corazón Ya son las 10.25 de la mañana 10.25 Hola que tal, fue un placer saludarte En esta mañana de miércoles Cuídate mucho que tengas el mejor de tus días Y vamos a continuar en esta mañana alegres y felices Ok, muchos besos a todo el mundo Y que sigan la fiesta Romance 105.9 Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte Que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver 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 Nos vemos en la próxima.